Buenas tardes José, comentanos cómo ha sido este campeonato Difícil, la verdad que difícil Hay un buen nivel en todos los colegios Porque todo el mundo quiere ganar la UPSA Es un campeonato que todo el mundo lo quiere ganar Por la barra, por la gente que viene Es muy lindo, muy especial todo Y la verdad que El otro equipo lo hizo excelente y gracias a Dios Nos pudimos llevar la victoria ¿Qué le dices a toda esa gente que te vino a apoyar? Contento, contento por mi familia, por mi madre, por mis compañeros Por lo de mi curso, por la promo Contento con todos porque se dieron el tiempo De venir a vernos a jugar a nosotros Y gracias a Dios sacamos un buen resultado ¿A quién dedican este partido? A mi madre, a mi madre que siempre está conmigo en todo el partido Día a día, siempre me graba, me mira Y a ella, solo a ella Muchas gracias